Michael Jordan, Amadeus Mozart, Faker, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, el Power Ranger Rojo, el puto John Wick, K-Necro, el Choclas. No es la realidad, esto no es un juego, nada es un juego. Todos ellos son auténticos jugadores pro, youtubers de éxito. Soy el puto amo. Dios es que caminan a diario entre los demás mortales. ¿Pero qué es ser un pro? ¿Hace falta realmente ser coreano o ruso para llegar a ser un pro? Durante años me he hecho a mí mismo esta pregunta en busca de respuestas. ¿Por qué si soy tan bueno jugando al LoL pierdo tantísimas partidas? ¿Por qué solo me ponen con putos mancos y afk? ¿Por qué tengo lag siempre? ¿Por qué soy madera 5? He buscado incansablemente durante días, semanas, meses. ¿El secreto definitivo para convertirme en un pro y dejar de ser un puto manco? Estoy desesperado. Chicos, no encuentro respuestas. Empiezo a pensar que nunca seré un pro. Ya no sé qué hacer. Un momento. ¿Qué es esto? No puede ser. Los caballeros templarios lo sabían. Moisés lo sabía. Tu abuelo con peluca lo sabía. El Vaticano ha ocultado este secreto muchos años. Este secreto te da todo lo que quieras. Me sueño es tener el pito enorme. Deseo de osa ti. Puedes tener, hacer o ser todo lo que quieras. Y todo eso pasa si tocó esta estatua. ¿Cómo aplicar el secreto? Ahora, ahora. Por primera vez en la historia. El secreto se desvende. En un acontecimiento mundial. Da igual quién seas, da igual dónde estés Prepárate, puto manco de mierda Para una nueva era de la humanidad ¿Cómo ser un pro? Un juego no será para ti, que eres un no name de mierda que no ha conseguido nada en la vida Para mí no es un juego No te equivoques Pero para comprender qué es un pro debemos remontarnos a la época dorada de YouTube Vale, 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 corta, corta, que nos tiran el vídeo por copyright Antes un pro era alguien que subía montajes épicos de quickscopes del Call of Duty con música Aunque tuviera copyright nos la sudaba Partidas del Battlefield de 3 horas o los doblajes del bananero Una época donde no hacía falta enseñar tu cara de mierda para ser famoso Porque lo único que importaba era ser el puto amo jugando o hacer contenido original Las parodias musicales, los loquendo de misterios del GTA San Andreas Éramos felices Pero lo que nadie imaginaba es que la traición vendría desde dentro Ejecute la orden 66 Muchos vídeos recibieron strikes Muchos creadores de contenido ya no podían hacer lo que ellos querían Y otros maestros desaparecieron sin dejar ningún rastro Otros tuvieron que emigrar a un planeta llamado Twitch Maestro Skywalker, ahora YouTube son todo videoreacciones, ¿qué vamos a hacer? Me río, pero, pero, what the fuck Ahora, YouTube ha cambiado bastante Ah, el oro, la fama y el poder Todo cuanto un YouTuber ha deseado siempre Pero todo cambió desde que el rey de YouTube dijo sus últimas palabras Mi tesoro lo dejé enterrado en Andorra Ojalá le pille hacienda al rufián que lo encuentre Y todos los YouTubers del mundo zarparon rumbo en busca de la tierra prometida Y así comenzó el gran sueño andorrano Vente conmigo, vámonos ya, nos vamos a Andorra Haz las maletas, vámonos ya, nos vamos a borrar Andorra El sueño americano, tal y como lo conocemos, ha muerto, chicos Ahora lo que de verdad mola es irse a Andorra Tener una mansión, un coche de lujo, vivir rodeado de barcos y putas Quiero tener muchos barcos y puntitas Quiero visitas, chingada madre, ahora relárgate del cuarto Y no les culpo, joder, a mí me lo plantean así ¿Y qué queréis que os diga? Y siempre me sobra el dinero ¡Eres un petardo, Johnny Arcoíris! Es broma, chicos, yo jamás me iría a Andorra sin vosotros ¡Ey, ey, un momento! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Pero a dónde me lleváis? Suéltame, coño ¿Pero qué es este sitio? ¡Hala! ¡Me cago en la puta! Que sea realmente bueno jugando a un juego, cada vez importa menos Ahora lo que de verdad triunfa es hacer un ¡Si te ríes, pierdes! Que me voy a poner en modo serio, ¿vale? Ha pasado a un nivel superior, desprende una energía extraordinaria No lo entiendo por qué me he reído Pero yo rechacé esas respuestas Hace poco decidí empezar una nueva aventura en Twitch J. Gulen es un MMORPG no lineal en el que pagas tu propia historia sin limitarte a seguir un streaming prefijado Una nueva partida en Dark Souls 1 A ver, a mí Katarina Jovial me seduce bastante, ¿eh? Y creía que ella era todo un pro del juego y bueno, digamos, que bueno, chicos, no... Ojalá hacerlo bien esto, ¿eh? Pero va a salir... No puede ser ¡No, no, no, no! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! Pero muévete, es que es más lento que una polla, Javier, joder Ahora me caigo el campanero, ¿te imaginas? Ahora me caigo el campanero, ¿te imaginas? ¡Qué cansancio, ¿eh? ¿Os acordáis de Spy Kids 3? Cuando aparecía el chaval Que es Frodo, o sea, es el Ayagut, el actor que hace Frodo en el señor Drosain ¡Sam! ¡No! Todos hemos sido el sujeto El pro del juego, el paladín de nivel 99 con yelmo desintegrador Nos hemos confiado demasiado en nuestras habilidades y... Porque todos, por muy pros que seamos, siempre nos hemos confiado demasiado en aquellos juegos Que queríamos dominar por completo y al final hemos acabado pillando rabo por todos lados Cometiendo fallos estúpidos que no cometería ni un manco ni alguien que acaba de empezar a jugar O precisamente por fliparnos y creernos buenísimos, la hemos cagado como campeones ¡Corre! Hay un momento en la vida de todo hombre en el que ya no te importa si gana Godzilla o King Kong Aunque sea una batalla de rap super épica Porque todos sabemos que en un combate a muerte gana siempre Jorge el Curioso Momentos en los que debemos matar al manco que hay en nuestro interior para que el pro renazca de sus cenizas Matad al chico y dejad que nazca El pro Fases imposibles, niveles que provocan ataques de epilepsia con solo mirarlos O ver toda la habilidad que vas a necesitar para pasarte esa zona Pero no sabes cómo entras en la zona Todo pasa a cámara lenta y te la sacas Activas el modo ultra instinto Te pasas una zona hiperjodida O matas a ese boss que te ha costado tanto sin que te toque ni una sola vez Cuando eres pro y juegas en una partida online Hueles el hedor a manquito, a nub Hueles su miedo Bart, hijo No quiero asustarte pero creo que hay un niño coreano en nuestra partida Te sientes como cualquier monstruo de película de serie B Que va matando a toda la tripulación Y acabas uno a uno con todos ellos sin que se den cuenta No necesitas ir con nadie Eres como una de esas películas de artes marciales En las que un solo tío acaba con un ejército entero a base de hostias Puedes con todos a la vez Eres el puto Rambo La putada es cuando tú eres el único pro de tu equipo Y todos son unos mancos Y si esos mancos son tus amigos Vas a tener que salvarles el culo a ellos una y otra vez Automáticamente te conviertes en la niñera del grupo Evitas que mueran, que les maten Que se maten ellos solos Muy importante esto Porque son incluso más peligrosos que un mono con una metralleta Y nada de lo que les digas sirve porque no te van a escuchar ni a aprender una mierda Pero no vayas por ahí gilipollas que te van a matar Soy el puto amo Un pro juega siempre en la dificultad más alta Porque no le tiene miedo a nada Eh... dificultad, sí Es una máquina de matar No importa que la dificultad sea infinita o imposible Para un pro siempre está en el modo fácil Aunque muchas veces primero te tienes que pasar el juego en normal Para desbloquear una mayor dificultad o la más alta del juego Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Si eres el pro Y tu grupo de amigos son todos unos mancos Siempre te va a tocar ser el que les pase las partes difíciles de los juegos Los bosses y niveles imposibles Oye vente a mi casa que no puedo pasarme este juego No serás gilipollas Para que con el mínimo esfuerzo te pases algo que a ellos les supone toda una hazaña Que puede que nunca logren sin tu ayuda Y todos te piden consejos cuando no logran pasarse un nivel Porque para ellos eres un dios Un verdadero pro Sea el juego que sea Siempre va a ir a la zona de mayor dificultad A matar con un palo O con sus propias manos A 100.000 enemigos de nivel 100 O va a farmear y subir 200 niveles Como si le fuera de la vida en ello Hasta ser nivel 8.000 Sin tan siquiera haber completado antes el tutorial del juego Luego va al modo historia Y mata a todos los bosses de una hostia Para que luego te den una mierda de loot o recompensa En serio, soy nivel 1 Soy Sir Miso, caballero de la mesa cuadrada Y ahora todos los dragones me la pelan Acabo de matar al equivalente a Jesucristo en la religión de este videojuego Con una espada de madera Llevo luchando 3 horas quitándole 2 de vida Y no me dais nada Menudo montón de mierda Me llamo Bear Grill Soy el puto amo He jugado a Bloodborne Y he sobrevivido al hype de Cyberpunk Hoy os enseñaré putos manquitos de mierda A sobrevivir en vuestros juegos favoritos Al daño por caída sin mataros ni romperos las piernas Esto es el último Pro Gamer Un verdadero pro recupera vida con la comida Que encuentra por el suelo y por todo el juego Y nunca gasta una sola poción Te bebes todo el agua del váter del Fallout Aunque esté contaminada Y solo usas cada recurso en casos de extrema necesidad O riesgo de Game Over Un auténtico Pro estudia a sus enemigos desde la distancia Y los atrae uno a uno hasta esa barrera invisible Desde la que no te pueden pegar Es un ogo en el entorno Se camufla Es una sombra Gastar balas Eso es The Noob Un pro mata a todos los enemigos Con sus propias manos sin que nadie se entere Y pobres de los desgraciados que se enteren Porque si no entonces ya activamos el modo Berserk Todo buen pro que se precie Es toda una enciclopedia de conocimientos Sobre sus juegos favoritos Estadísticas, sinergias, trucos Te sabes el mapa a la perfección Como la palma de tu mano Sabes cómo matar a cada boss de las formas más guarras Haces speedrun con los ojos cerrados E incluso ya cuando te aburres Te autoimpones retos como jugar con una mano Que no te toquen No curarte Ir desnudo A puñetazos Podrías usar tu propio miembro para pasártelo con él Porque eres uno con el juego Estás en perfecta sincronía con él Pero... Incluso siendo el mejor Puedes pensar que quizás no eres lo suficientemente bueno nunca Porque incluso los más grandes pueden derrumbarse Y es que lo que de verdad te convierte en un pro Es saber que no lo eres Perder una y otra vez Equivocarte Ser consciente de que eres vulnerable Frágil Humano Y que todo el mundo necesita ayuda Porque no eres más débil o menos fuerte por ir al psicólogo Por pedir ayuda a los que te rodean Para derrotar a ese boss que te atormenta en la vida real Porque deberíamos normalizar pedir ayuda a un profesional Porque todo el mundo puede padecer enfermedades mentales Y nadie está realmente solo Porque muchas personas no están combatiendo contra un jefe de un videojuego Están luchando a diario contra algo tan jodido como la ansiedad La depresión La soledad La pérdida de sus seres queridos Y cuando logran derrotarlo Cuando logran pasar ese nivel imposible Para una persona que piensa cada día que es una mierda Una pequeña victoria puede significarlo todo Todos tenemos problemas Todos sufrimos Porque ser fuerte Ser un pro Es poder decir que no estás bien Que no puedes más Y pedir ayuda a aquellas personas que de verdad te quieren y se preocupan Por ti Decir que necesitas que te echen una mano para salir de esta Porque cuando lo hagas Vas a ver que quién mejor para recordarnos lo fuertes que somos Que quienes nos hacen más fuerte a diario Toda la ayuda que hemos recibido de nuestros padres Amigos, familiares Abuelos que a lo mejor no entendían Qué era esto de los videojuegos Pero estuvieron ahí para salvarnos de nosotros mismos Y acercarnos un poco más a nuestro sueño Hacernos creer en él Porque detrás de todo pro Hay personas muchísimo más grandes Porque nunca es tarde para prestar ayuda A alguien que lo necesita Y nunca es demasiado tarde Para pedirla Dale a like para ser un pro Y suscríbete para más videos como este Y suscríbete para más videos como este